Nosotros esperamos que la próxima administración pues vuelva a retomar esta organización de las fiestas de la ciudad. Hoy vemos muy lamentable que nosotros como municipio no tengamos participación en la toma de decisiones de las fiestas de la ciudad y pues la única participación que tenemos es nada más cuando nos llaman a recoger la basura, cuando hay un accidente y que nos llaman a través de la dirección de seguridad pública, cuando vayamos a revisar los puestos en las instalaciones de la feria a través de la dirección de protección civil. Entonces pues la realidad tenemos no la participación en los festejos de la feria cuando la fiesta es de la ciudad de Durango. Claro que tenemos la capacidad de organizarla, de planearla, de coordinarla y de administrarla, claro que la tenemos.